¿Incomoda todo lo que se está diciendo? Sí, la verdad que incomoda, la verdad que incomoda, pero yo la tengo las cosas claras, ya hablé con los dirigentes. Lo de George y lo de Leandro es un tema netamente dirigencial. Yo no tengo ningún problema con ellos, más bien yo ya hablé con ellos, ellos saben mi punto de vista, hemos dialogado más de tres horas con cada uno, así que no hay ningún problema con ellos, entonces es una decisión de los dirigentes. Espero que la arreglen rápido, si se quedan, buena hora, y si también tienen que decirles que ya no van a estar en el equipo también, pero que se arreglen una vez. Pepe, te lo comentaba porque te escucho hablar y te dices que has hablado por lo menos tres horas con cada uno. He hablado con George, Leandro llegó ahora, hablamos un ratito con Leandro, y después ya él fue a hablar con los dirigentes, después hemos entrenado, después no sé qué han hablado con los dirigentes. ¿Por qué no se sienten de alguna manera maltratados por parte de la... Por eso, primero tengo que ver, o sea, como le digo yo a los dirigentes, vean el lado humano, el lado de las personas, y después traten de hablar y que lleguen a la mejor solución. Sin incomodar, ¿tú los necesitas? Ya lo dije mil veces, ¿cómo quiere decirlo?